Hace mucho tiempo ya que debí haberte cantado Es que el 6 de junio en nuestro país, en territorio boliviano, se festeja a los maestros Aunque tenemos la posibilidad de hacerlo los 200 días calendario que nos toca estar año tras año A veces los dejamos en la historia, pasan de niveles, nosotros seguimos trascendiendo Pero quedamos con una huella que nos marca en ellos Huella que de verdad esperábamos que en el fondo del corazón sea el 100% de todos los maestros Huellas lindas Y hoy vamos a compartir acá en Levántate Olivia con nuestros maestros ¿Sí? Sí, queremos hacer un homenaje especial a los profesores Pero en esta ocasión nosotros quisimos traer a una persona especial para nosotros que marcó nuestra vida Sí, señor Nos encantaría tenerlos a todos, de verdad Sabemos que hay muchos profesores que han formado parte de nuestra educación Pero aquí están uno de ellos representando a cada grupo de profesores A ver, cada uno presente a su profesor Ok, yo tuve el placer de conocerlo Estuve toda mi vida de colegio en el mismo lugar, en el Colegio Boliviano Israelita Y desde que lo vi me impactó, desde primaria Porque ya no solamente tenía el rango de profesor, que eso es ya importante para un niño Sino que lo veía y me decían el arquero de la selección nacional Arquero de la selección del 63, profesor de educación física de mi colegio Boliviano Israelita 40 años de ejercicio, el profesor Isaac Álvarez con nosotros acá Profe, le entrego la mano, una vez más lo puedo abrazar Felicidad, gracias por haber estado con nosotros Bienvenido Bueno, primeramente quisiera agradecer por la invitación que ustedes nos han hecho para estar en esta fecha tan hermosa que es para nosotros el Día del Maestro Y tus palabras realmente me halagan mucho, querido Martín, porque te veo de mucho tiempo Yo siempre te veo en la tierra Pero así físicamente, ladrado, es la primera vez que estoy, de mucho tiempo Realmente Martín para mí ha sido un excelente muchacho Escuche Muy caballero Ay, no le creo Muy educado en todo aspecto Y me gusta que haya incursionado en esta casera de ser locutor y animador, conductor Profe, ¿y qué rato él se desvió entonces? Si era tan buen hijo No, mentira Excelente Como deportista, igualmente ¿Ah, sí? Desgraciadamente por esas cosas del destino, seguramente él no incursionó mucho y no le dio mucha importancia al deporte Pero sí, su ocasión fue esta Lo felicito porque lo hace muy bien, divinamente bien Gracias, profesor Con razón nos trajimos aquí Lo admiré de siempre Yo quiero dar la bienvenida a mi profe Marinita Cuando me decían, ¿a quién vas a invitar? A mi profe Marinita ¿No? ¿Cómo me apellido? Es mi profe Marinita No importa, Marinita con eso No importa, porque así se quedó Es Marina Quiroga, la profesora de Historia, de Ciencias Sociales Una mujer con muchísimos años en la carrera 39 años en ejercicio, por favor, es mucho tiempo A quien yo quiero mucho Y lo que yo recuerdo siempre de ella es una mujer muy hermosa por fuera y por dentro Todo lo que nos enseñó siempre Gracias, profe, por estar acá, qué gusto tenerla Para mí es el gusto enorme estar compartiendo acá con los colegas y más emocionadísima de compartir con ustedes unos profesionales tan exitosos, realmente estoy muy emocionada No, nosotros de tenerla acá, profe Marinita, de verdad, qué gusto tenerla Pero tenemos más invitados Sí, de verdad, a mí se me hace difícil presentarla Porque La quiero como una mamá Ella sabe Cuando producción me preguntó a quién deberíamos traer Y yo dije a la Consuel, sin ninguna duda Y hoy día no la suelto más No la suelto porque la veo desde mucho tiempo Y de verdad me produce Féperos muy límites La profe Consuelo Zambrana del Colegio San Ignacio Profesora de básico del nivel primario Lo que soy mi primaria Les hemos traído un pequeño desayuno con mucho cariño Y también el cariño se expresa gracias a AGEA, catering y eventos Que nos ha traído esto Vean, a ver, por favor, este queque de naranja Miren esa presentación riquísima Canapés de queso edán A ver, por favor, yo voy a... Canapésito Por favor, Martín Para que puedan ir desayunando Porque de eso se trata ¿Es de edán o es de Eva? Muchas gracias No, edán, viste ¿Profesora? Esto es con durazno A ver, prueben, por favor, una cosa muy rica Y una masa dulce con relleno de dulce de leche Que también nos ha preparado nuestra querida Mayra A quien le agradezco muchísimo por estar con nosotros Ahí están los teléfonos para que ustedes puedan AGEA Ajá, contactarse con ella Para cualquier evento Así como el nuestro que tenemos una especialidad por el día de hoy Haga, haga catering y eventos Bueno, pero los han dejado hablar a sus profesores y no a la mía Cierto Cierto Así que... Usted se puso a llorar Se puso a llorar Al rincón Al rincón Al rincón No se puso a llorar No a todos Por llorar Profesora Gracias por la invitación Y creo que nosotros sentimos un gran orgullo de saber que nuestros alumnos pequeñitos Especialmente el mío Especialmente el mío Que fue mi bebé Se puede decir Sea un exitoso profesional como todos ustedes Eso quiere decir que bueno, hemos hecho algo por la sociedad Porque ustedes siguen haciendo por la sociedad Los felicito Y soy muy orgullosa de cómo es Juan Carlos como persona y como profesional Como padre de familia Como padre de familia, como esposo, como hijo Porque he hecho un seguimiento total de él De toda su vida Y realmente es una felicidad porque el colegio que ha tenido una época de oro con Ignacio O con Eugenio Domínguez Realmente ha dado sus frutos exitosos Y eso es bueno Porque a veces sí tenemos grandes profesionales Pero no tan buenos esposos ni padres En cambio cuando se logra el todo es maravilloso Quiere decir que ha habido una formación integral Y para todos ustedes felicidades Porque sí sentimos que han recibido una formación integral de su familia Del colegio, de la sociedad Y son personas muy positivas Y ustedes van a seguir siendo tan positivos Muchas gracias Muchas gracias Prof. Isaac, ¿qué siente usted cuando ve a sus alumnos después de años? Por ejemplo, Martín nos decía que él tenía una característica especial en el colegio Pero cuando van pasando los años Escuchábamos a la prof. Consuelo ¿Se siente reflejada en el trabajo que hace Juan Carlos? ¿Qué siente usted cuando ve a Martín? Mire, realmente yo me encuentro muy feliz de verlo a él Prácticamente como dijo hace rato Las señoras han sido como mis hijos Los alumnos allá Conocí prácticamente en el colegio Isabelita Y bueno, ahí uno los quiere Como dije anteriormente, como a sus hijos Uno se encariña Tratan de dar lo mejor Pero yo pienso que Martín sintió un cambio Porque él ha sido alumno de un colega que en paz descanse Don Ernesto Carrión En el ciclo primario Después viene a... Yo trabajé con los muchachos ya del ciclo secundario Ya más seriecitos Y me gustaba mucho la disciplina Me gustaba que las cosas se han empleado correctas Y era un cambio total Porque con Ernesto, claro que la primaria era todo juego Cuando llegan ellos a secundaria ya Era diferente Pero claro Entonces yo como trabajé en la Academia de Policías Instructor de la Academia de Policías Ah, por eso es el corte Por eso me quedó el corte Por eso es el corte Y además me identificaba más Y de verdad teníamos una relación especial con el profesor Porque su hijo tiene el mismo nombre Martín Ah Correcto Así que para mí era un placer Era amigo mío Martín Pero además yo quería por ahí Pero realmente como dije anteriormente Martín Hizo un cambio total De la chacota a la seriedad Pero ahí lo conocí lo que era realmente Martín Un hombre como dije anteriormente Muy caballero Muy educado en todo aspecto Y me gustaba trabajar con ellos Porque es decir Como los agasaba fuerte Claro Realmente ellos los tenían cambio Y es verdad Porque el profesor venía de instructor De la Academia de Policías Instructor Pero que tenía que lidiar con hombres y a grandes Y nosotros sentíamos esa dureza Pero de verdad a mí algo que me impactaba Del profesor Álvarez Era que era tipo siempre bien plantado Andaba muy bien Era muy elegante En todo lo Como el estea de buzo Muy elegante Es muy elegante Pero como se quedan Ese tipo de imágenes Golpean e impactan Y a mí se me quedó esa imagen De mi profe Marinita Iba siempre guapa al colegio Bien arreglada Bien arregladita Y siempre con su guardapolvo Pero divina Pero no solo eso Sino todo lo que nos enseñaba Como nos enseñaba Como era en el aula Porque ella Ella está disparando Darlos contra Martín Ya voy a hablar Ahora es el momento Ahora sigue Por favor Muchas gracias Ahora voy a decir Y no porque nos hayan invitado ahora Sino que Priscila Siempre ha sido una alumna Destajada en el colegio Y yo Como decía Como una persona visionaria Le decía Tú vas a llegar muy lejos Priscila Aparte de la belleza externa que tienes Ella es muy dulce En el colegio Y realmente me siento feliz Porque he calado En algo En mi querida Priscila Porque ella siempre con tanto cariño y amor Me recibe Me habla Y de la misma manera Creo que algo que me ha caracterizado a mi en el colegio Es tener mucha paciencia Y tratarlos a mis alumnos Aparte de De lo correcto Que sean mis amigos Recuerdo Lo más hermoso que recuerdo Es haber ido Cuando era asesora de la pre-promo Justamente de la tuya Y fuimos a Altaquesi Ha sido mi experiencia más inolvidable Con todas estas gallinas ¿A mí Altaquesi? Porque con ella Y ella siempre una dama Una señorita Como la que es Y realmente me siento orgullosa Porque la veo tan exitosa en su trabajo No la crees Marilita Ha llegado ella Mito de arena Pues me siento feliz Y si en algo realmente He podido servir A todos los niños de la sociedad Eternamente agradecida Porque no es Yo no estoy de acuerdo tanto Con lo que dicen Que los maestros somos maltratados Que somos mal pagados Y cuanto hay Para mí La mejor retribución Es recibir el cariño de mis alumnos Hasta ahora Como yo sigo trabajando en el Loreto Todavía pese a mis años Es decir Ayer mismo recogí Unas tarjetas de Bellas Que lloré de emoción Porque valga la oportunidad La promoción Y se llegaron Una tarjeta Que queda Cala Así como dicen ustedes Dicen Para la profe Coqueta Estamos hermosos Según ellos De Loreto Que siempre me recordarán Y valga la oportunidad También mandarles un cariñoso saludo A la promoción de Loreto Y también a la promo De todas maneras Muchísimas gracias Llegan saludos Llega un mensajito Dice Gracias por su programa Los veo todos los días A la distancia Porfa Saludos al profesor Álvarez Nos formó en la Ana Pol Maestro Por eso le digo Y a sus alumnos Ahí está el profe Te que nos manda un mensajito Gracias Pues es que la imagen Que de verdad tenemos Del profe Es impactante Hay un saludo De los alumnos Del colegio Sain e Izaguirre De la década de los 70 ¿Quién estuvo en? ¿Sí? ¿Quién fue docente de ahí? ¿No? Nadie No, seguro están a saludar Seguramente Felicidades a todos ellos Contalo bueno Con su Profe ¿Cómo era Juan Carlos Cuando era chiquito? Era chiquito alguna vez Era un niño hermoso De Izaguirre Tranquilito Era tranquilo Tranquilo Y siempre muy cariñoso Con todos sus maestros Con todos sus compañeros Con usted más Era un niño muy lindo ¿Renegaba, profe? ¿Eh? ¿Renegaba? ¿Él? Sí No ¿No? No, no Se guardó todo para ahora Muy tranquilito Bueno A veces Pensamos De que porque Nos han invitado Porque estamos juntos Decimos cosas bonitas De las personas A veces se piensa Pero Yo quiero Aclarar De que creo Que todos los chicos De San Ignacio Me atrevo a decir Porque he trabajado 35 bellísimos años Porque para mí No ha sido trabajo Yo he ganado En mi mundo De diversión Imagínense Esa felicidad Eso es impagable Es impagable He sido tan feliz Y hemos sido Todos los compañeros De trabajo Tan felices Que ha sido Nuestro Chandrilag El colegio Teníamos problemas Fuera Porque es normal Es natural Sí Llegábamos al colegio Y daba la impresión De que nos subíamos A una nube Y era otro el mundo Todo amor Todo felicidad Todo encuentro De dicha Nos encontrábamos Con los compañeros De trabajo Y parecía Que nos habíamos visto El año pasado Cuando nos habíamos Despedido Hacía 12 horas Y éramos las personas Más felices De encontrarnos Y hasta ahora Nos juntamos Y siempre conversamos De nuestros momentos felices Del éxito De nuestros alumnos Que son grandes Personalidades Y pues Ahora quiero aprovechar Para mandar Un saludo muy grande A todos mis compañeros De trabajo Que uno a uno Han sido Maravillosos Como padres de familia Como miembros De la sociedad Como maestros Como hermanos Como hijos Porque A través de Eugenio Domínguez Hemos aprendido A hacer un seguimiento Espiritual De todos nuestros compañeros ¿Para qué? No para hacer Una observación Una crítica Sino para Solazarnos De la vida Tan bella Que hemos tenido Con compañeros Tan maravillosos Por favor Sírvanse El desayuno Que este día Es para que ustedes Festejen Ahí está Los deliciosos Acompañamientos Niños No renegabas A la pausa Estamos compartiendo Con nuestros profesores Acá Salud Con arroz Con leche Me quiero casar Arroz con leche Por favor Salud El maestro Muestro rumba Que lleva el viento Muéstrame